Y este es tu grupo Añoranzas de Frías Piura Pásame un pinche de chicha, esa que bien chumadora Pásame un pinche de chicha, esa que bien chumadora Quiero ahogar mis desdichas, en chicha de pura jora Quiero ahogar mis desdichas, en chicha de pura jora No me importa la mañana, el chuchaki de esta chuma No me importa la mañana, el chuchaki de esta chuma Si me he bebido con ganas, toda mi poca fortuna Si me he bebido con ganas, toda mi poca fortuna Para mi alto, el chuchaki de esta chuma Quiero ahogar mis desdichas, en chicha de pura jora De la caña sale el jugo, y del jugo el agua ardiente De la caña sale el jugo, y del jugo el agua ardiente Lo que llaman el traguito, el amigo más consciente Lo que llaman el traguito, el amigo más consciente Mi pobre corazón, no puede más vivir Mi pobre corazón, no puede más vivir Mi alma sufrí y llora, por la ingrata que se fue Mi alma sufrí y llora, por la ingrata que se fue No puedo más seguir con este cruel dolor No puedo más seguir con este cruel dolor Solo le pido al Señor, que se consola y de mí Solo le pido al Señor, que se consola y de mí Mi vida es un martirio que tengo que pasar Mi vida es un martirio que tengo que pasar Entregué mi corazón, a quien no me supo amar Entregué mi corazón, a quien no me supo amar Entregué mi corazón, a quien no me supo amar Entregué mi corazón, a quien no me supo amar Entregué mi corazón, a quien no me supo amar Quiero que me mates pronto Quiero que me mates pronto No me tengas padeciendo No me tengas padeciendo Barujita encantadora Barujita de mi vida Barujita encantadora Barujita de mi vida En esta vida gozo En esta vida canto En esta vida gozo En esta vida canto Desde que estoy en tu santo Con mi ale de San Juanito Desde que estoy en tu santo Con mi ale de San Juanito Así, así, así Marujita Así, así, así Marujita Así, alzando tu pañuelito Alzando tu pañuelito Así, así, así Marujita Así, así, así Marujita Quiero que me mates pronto, quiero que me mates pronto No me tengas padeciendo, no me tengas padeciendo Barujita encantadora, barujita de mi vida Barujita encantadora, barujita de mi vida En esta vida gozo, en esta vida canto En esta vida gozo, en esta vida canto Desde que estoy en tu santo, con mi ave de San Juanito Desde que estoy en tu santo, con mi ave de San Juanito Así, así, así Marujita, así Así, así, así Marujita, así Alzando tu pañuelito, alzando tu pañuelito Así, así, así Marujita, así Así, así, así Marujita, así York's Music, Jura